Desde las 9 de la mañana, más de mil competidores llegaron a la tradicional corrida del Cerro El Ancla, que festejó su cumpleaños número 80, con gran participación de deportistas de todos los rincones del país. Cabe señalar que esta versión 80 de la corrida del Ancla tuvo 10 categorías, destacando la participación de niños hasta adultos sobre los 70 años. 80 años de tradición en nuestra comuna de Antofagasta, donde estamos realizando un año más, de esta tradición, que es la corrida, la subida a este cerro. Estamos muy contentos porque ya son 80 años, donde ha venido mucha gente de Arica a Punta Arena a desafiar nuestro cerro. En esta oportunidad han participado grandes instituciones como carabineros, bomberos, y como también el ejército, y asociaciones del club deportivo, para poder participar en esta hermosa corrida. Quiero agradecer la asistencia de ellos, felicitar por supuesto los primeros lugares. Los ganadores de la carrera Varones Todo Competidor fueron David Valderas en primer lugar, Simón Méndez en segundo lugar, y Luis Santibáñez en la tercera posición. He entretenido la competencia, muy contento, ya llevo ya tres veces ganando el Cerro del Ancla, y me llevo preparándome ya dos años en el atletismo. Que vengan a correr esta carrera que es muy bonita, entretenida, y a la vez tratar de mejorarse a sí mismo. Ya perdimos la cuenta ya de las veces que hemos subido el Cerrito del Ancla. Es una prueba muy atípica, es única a nivel mundial. La pendiente y la bajada es formidable, es una experiencia totalmente increíble. Esta es mi primera experiencia, y la encontré fascinante, demasiado adrenalínica, y sacando la cara para Antofagasta. Está súper pegando fuerte el tema de la tecnología, pero es mucho más gratificante el deporte y la vida sana, y qué más, trotar al aire libre y sentir el sol, el aire, y la gente que te presiona, y la adrenalina de este deporte tan hermoso que es el atletismo. Balance positivo a una carrera que desde 1936 se viene haciendo historia en la capital regional.